Al final, consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonarían, Kratos se dirigió hacia los acantilados sin reparar en el mar Egeo. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura.